El CAT móvil va a estar acá de lunes a viernes, simplemente esta semana, de 8 a 16 horas. Es importante recalcar que es el productor quien tiene que acercar los envases con triple lavado e inutilizado. Y también es importante que coordinen previamente con la dirección, así podemos pactar un día y horario de recepción, así agilizamos el trámite. No tenemos que hacer esperar al productor y también asegurarnos de llenar la carga del camión que entra en 4100 envases. Acompañando esta iniciativa de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad, más que importante para todo el distrito, somos un distrito agropecuario por excelencia. Y nos importaba y mucho resolver la cuestión de los envases vacíos de fitosanitarios. Ya hicimos la capacitación el viernes pasado, personal de la cooperativa Servicios Integrales, aportando nuestro espacio aquí en el sector industrial planificado. Apelamos a la conciencia de quienes son los responsables de la cadena de comercialización de los agroquímicos. Esperamos que tengan responsabilidad social y responsabilidad empresarial para acompañarnos en este proyecto.